Petro prefiere darle la mano al dictador. María Fernanda Cabal explota por intención de aliar a Copetrol con PDVSA. El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica tras anunciar la posibilidad de asociar a Copetrol con la petrolera venezolana PDVSA, esto tras la reunión que sostuvo con su homólogo Nicolás Maduro. Posteriormente a esto, la Junta de la Petrolera de mayoría estatal emitió un comunicado en el que explicó que la empresa ya tenía un contrato suscrito con PDVSA desde el año 2007, con vigencia a 31 de diciembre de 2027, para la compraventa y transporte de gas a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, que en el pasado permitió la exportación de gas a Venezuela y en la actualidad se encuentra en periodo de estabilización de equipos para permitir los grupos de gas hacia Colombia. La compañía explicó que actualmente se encuentra analizando las alternativas presentadas por PDVSA, en las cuales se incluyeron opciones de proyectos bilaterales, tendientes, entre otras, a suministrar gas a Colombia a partir de diciembre de 2024, a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal explotó ante esa situación y no ocultó su disgusto con un fuerte mensaje a través de su cuenta de X, ante Twitter. Ecopetrol anuncia que está evaluando la propuesta de PDVSA para suministrar gas desde Venezuela. ¿Cuánto más le costará a los colombianos el gas? dijo. La senadora agregó, Colombia tiene petróleo, gas y carbón, pero Petro prefiere darle la mano al dictador que permitir el desarrollo de Colombia.